Acá la tiene Nacional, viene Castro, Castro con la pelota, va saliendo por la zona izquierda, Castro tira para Fagundes, va Suárez al medio, viene llegando Treza del otro lado, va levantar la pelota Franco Fagundes, Fagundes viene abriendo la pelota hacia atrás para Ginela, llega de frente en tres cuartos de terreno. Ginela va colocando hacia la zona izquierda, se mueve Candio, está esperando Suárez, va la pelota para Luis, domina Luis, descargó para Fagundes, ¡Gol! 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 ¡Garga de Lluvia! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Fagundes, un derechazo formidable, por arriba de la cabeza de Christopher Pierre Marín, se la desinfló Suárez, se la dejó servida, perfecta, preciosa, notable Fagundes, para entrarle después de ese toque sutil de Suárez, y anotar el primero que se veía venir, siete minutos y algo más, Nacional con un golón de Fagundes. ¡Gol de Nacional, Fagundes, uno! 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 Creo que Suárez controla pensando en poder darse vuelta y patear, cuando ve que no había chance, enseguida piensa a quién se la da, al lado lo tenía a Fagundes. Y hablar que la calidad de Fagundes es brutal, le pone toda la roca, le pega con la parte interna. Ahora, la paz de Arismendi o de Torque en sí, para salir a presionarlo, también tiene que ver con esta facilidad para encontrar el gol. Una de las grandes virtudes de Franco Fagundes, la pegada, un pase común de Suárez al lado, pero con la pelota redondita, para que el otro no tenga que perder tiempo. Ya cuando la tenía de frente, le pegó un arquero adelantado como Fiermarín, lo termina superando, la pelota cae en las espaldas. Notable, una jugada rápida de Cándido Suárez, que encontró el pase, y Fagundes, por esa gran pegada directa. ¡Golazo de Cololo! ¡Sport, 8.90! ...lentamente hacia el sector de América y Amsterdam, Franco Fagundes va a levantar el centro. Espera Felipe Carballo, espera Suárez, espera Coelho, espera La Borda, espera Ginela. Se coloca fuera del área Castro, está cerca de Fagundes, Teresa. Ahí va a venir el centro, va a buscarla Nacional, va a venir el envío, la pelota va para la borda. Saca con un golpe de cabeza Renzo Orihuela, viene a buscarla Cándido, Cándido la tira. Va devolviendo Petrick, Petrick la mandó fuerte para Palacio, vuelve a pegarle Cándido, vuelve a sacar la Orihuela. Va a buscarla Ginela, captura la pelota y la tira sobre el sector de la derecha. Avanza Fagundes, Fagundes autor del gol, pincha la bocha, se frena, sale por América. La tira sobre el corazón del área y viene la pelota sobre Suárez, tiró. Gol. Gol. De Nacional Luis Suárez, golazo. La pelota la trabajó Fagundes, fino para Felipe Carballo. Carballo la dejó para Suárez y el remate del pistolero impactante. A justicia firmarín, marcando los 26, el segundo de Nacional con la ley del pistolero. Nacional 2, Torquecero, Suárez lo hizo. Suárez marcó el pase, Suárez devolvió con el pecho hacia Carballo. Carballo de espaldas se la dio hacia atrás y la ventaja de tener un hombre que tiene todos los golpes. De aire, de pierna izquierda, le pegó Luis Suárez contra el palo. Un precioso gol de Nacional. La calidad de Carballo, que es gran parte de la calidad que hoy en día tiene Nacional. Es una enorme responsable en la generación y en las llegadas. Acá, bueno, la individualidad que Nacional tiene en el campeonato de Suárez, ¿no? Que tiene que ver con el primer toque profundo y después la definición de zurda de volea. Un gran gol de Nacional. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Busca Carballo, toca la pelota, mal atrás Torque. Entraba Ramírez, llegó justito Fierre Marín, que ha salvado la plata en varias ocasiones. Acá recibe la pelota en la mitad de terreno el futbolista Catarocci. La vienen colocando sobre la banda. Proyecta su jugada en el ataque, Petric, recupera Nacional. Parece un partido de Campito, ¿no? Van y viene y atrás no queda nadie. La pelota viene ahora sobre Cándido. Cándido se frena, levanta para Gigliotti. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Abor, Gaby, subió! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Emanuel Gigliotti de cabeza, abajo, batiendo a Fierre Marín. Él había participado en el inicio de la jugada. Él la termina definiendo a los 44 del segundo tiempo. ¡Gol argentino! ¡Gigliotti, 3 a 0! Gran pelota le pone Cándido. Muy buena interpretación de Cándido del posible movimiento que podía hacer Gigliotti. Un resultado mucho más cercano a lo que se vio. Y un gol que yo creo que querían que lo hiciera todo el plantel de Nacional para un jugador que había perdido minutos por la llegada de Suárez. Pero que había aportado muchísimo en este año en los tricolores. ¡Qué buen 9 que dice Gigliotti! ¡Qué lindo cabezazo! ¡Qué bien que va colocando el cuerpo! Y entre los dos centrales termina apareciendo muy solo, con una pasividad enorme porque lo miraron para la foto. Y bueno, el 9 termina cambiándole la pelota abajo para un 3 a 0. Bueno, que le permite a Nacional encontrar un gol más en el partido. ¡Golazo de Cololo! Sport 8.90